Estados Unidos y la región están muy preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela. Se habla de que habrían casi 10.000 soldados en territorio venezolano. De acuerdo con algunas autoridades militares de Colombia, se cree que cerca de la frontera hay casi 10.000 soldados que controlan más de 300 trochas. La mayoría son disidentes, otros controlan paramilitares y otros son colectivos. Al servicio de Maduro y de Freddy Bernal, incluso militares, por supuesto. La autocracia de Maduro controla militares y policías vendidos al máximo, por supuesto, para poder lograr los negocios ilícitos. Además están los grupos llamados colectivos. Ellos son un grupo que también son tarifados del Estado. No les importa a nadie. Ellos están simplemente para recibir dinero y hacerle todos los favores que el régimen de Nicolás Maduro solicite. Entonces, ahora mismo hay muchas bandas armadas que están comprando grandes extensiones de tierra y propiedades. Todo con la finalidad de continuar con la venta de mercancía ilícita. Algo que, por supuesto, el Comando Sur, los Estados Unidos y los países de la región han estado en constante vigilancia y cada vez que pueden van decomisando esto. Pero al parecer esto nuevamente se está multiplicando y se ha salido de control. Hay que empezar a chequear, a ponerle un ojo a los militares que están también en todas las estaciones de servicios de todo el país. Los opositores no tienen cómo defenderse. Mientras que Nicolás Maduro compró a casi todos los militares. Eso sí, si se meten con los militares se acaba el poder. Y recordemos que los altos mandos son quienes mandan. Pero hay un pocotón, hay cientos de miles de soldados militares que no reciben nada de estos altos mandos. Entonces, ellos mismos también, al no encontrar un espacio para poder tener estos beneficios, se puede intentar de haber una especie de alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro porque ellos están solicitando que le den algo que a Maduro ya no le alcanza. Y es estos lugares donde hay oro y estos lugares donde se siembran cosas que son mercancía ilícita. Mientras tanto, se ve cómo Nicolás Maduro sigue aumentando su riqueza, siendo un millonario, pero eso sí, no puede salir de Venezuela. Sus hijos, en cualquier momento, o su hija también podrá ser regresada. Y todos aquellos hijos de los militares que están en España se acercan muy pronto una ley de extradición de venezolanos en España hacia Venezuela. Eso significa que los hijos de Padrino López o los hijos de los otros militares, en cualquier momento, con la presión de los Estados Unidos, podrían hacer que estos sean movidos de España a Venezuela. Díganos, ¿usted qué opina?